¡Que vivan los esclavos de la Virgen! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! Bueno, nos vamos preparando para recibir a nuestra madre en este día muy especial para la familia, para todos los presentes, arreglo en nuestro corazón y hacia nuestra madre hoy en un día tan especial, bello para ella. ¡Que vivan los esclavos de la Virgen! 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 ¡Gracias!